Rapidísimo, vamos a iniciar nuestro trabajo. El día de hoy, vamos a iniciar nuestro trabajo en nuestro cuaderno. ¿Hicimos ya carátula de bloque 6? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, préstenme atención a lo siguiente. La indicación es... Les doy la indicación, voy a destacar para que todos observen. De acuerdo, fíjense acá. Miren, 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 miren todos mirándome a mí. Ok. Entonces, este es su cuaderno, ¿cierto? Después de la hoja de la carátula, del bloque número 6, vamos a hacer lo siguiente. En su cuaderno, elija usted un espacio. Puede ser en la parte superior o puede ser en la parte inferior, ¿sí? De su cuaderno que vamos a hacer lo siguiente. Nos correspondería trabajar el organizador gráfico. El organizador gráfico de este bloque es súper sencillo. Pero lo que vamos a hacer ahorita es el adicional al organizador. Entonces, los datos del organizador gráfico van a estar acá arriba. No va a ser mucho. Y en la parte inferior, es decir, desde la mitad hacia abajo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, se imagine, piense, ¿dónde le gustaría ir? ¿Qué sitio del Ecuador o del mundo a usted le gustaría conocer? Entonces, por ejemplo, alguien me dice, yo quiero conocer Guayaquil. Entonces, le vamos a dibujar ahí a Guayaquil. Vamos a hacer un dibujo de lo que sabemos de Guayaquil. Quiero conocer Galápagos. Entonces, le hacemos el dibujo de Galápagos. Quiero conocer, qué sé yo, se me ocurre... Argentina. Entonces, le hacemos un dibujo, ¿cierto? Alguien quiere irse a conocer el Everest, quiere subir el Monte Everest. Entonces, dibújale al Monte Everest. ¿Sí me entiende? Entonces, le vamos a dejar la parte superior para hacer el organizador gráfico del bloque. Y de la mitad hacia abajo, vamos a trabajar entonces con este gráfico. Todos tienen que dibujar el sitio que les gustaría conocer. Cuénteme, Michelle. Solo tiene que ser del Ecuador o de cualquier parte del mundo. Donde usted desee. Si quiere conocer, qué sé yo, Tailandia, dibújale. Y póngale el nombre, ¿no? Supóngase que aquí va a dibujarle Guaranda. Ya, entonces, abajo, Guaranda, Ecuador. Y si no, si es, qué sé yo. Se me ocurre que alguien quiere ir a los Alpes Suizos. Ya, entonces, Alpes Suizos. ¿Listo? ¿Me entendieron? Si alguien quiere dibujar una playa, qué sé yo, quiere irse al... ¿Dónde será? Quieren irse a... Profe, pero después del organizador, ¿no es cierto? A ver, Antoni, estamos así. Después de nuestro trabajo, tenemos la carátula que quedó como trabajo de la clase anterior. ¿Se acuerdan? Ya. Después de la carátula, va la hoja del organizador gráfico, ¿sí o no? El organizador del bloque 6. Entonces, en esa hoja del organizador gráfico del bloque 6, a esa hoja le vamos a dividir en dos elementos. Acá en la parte superior vamos a dibujar el organizador gráfico, que todavía no les doy. Espérenme. Y en la parte de la mitad para abajo, aquí en esta mitad, vamos a dibujar ese sitio que queremos conocer algún día. Ya, profe. Puede ser dentro del país, puede ser fuera del país. Y si alguno de ustedes quiere ir a conocer la luna, pues dibújale. ¿Listo? Ok, mientras ustedes trabajan con esto, mientras seguimos con el trabajo en esto, vamos revisando una situación. A ver, ¿me prestan?